¡Ey, soy rey! Que ajo tu encanto juvenil con mano cruel Dejo tu oído a sus palabras de pasión Y abandonaste para siempre el barrio que... Hoy te he visto a la salida De un lujoso cabaret Tu carita afligida Onda, pena, divisé Yo sé que hasta el día diera Por volver a ser lo que era No podrás la primavera Hacia junto en la filosa cautivar Que ajo tu encanto suspiró más de un varón Y sin embargo no encontraste el ideal La podía hacer estremecer tu corazón Pero en las sombras se ocultaba el milagrón Que ajo tu encanto juvenil en mano cruel Dejo tu oído a sus palabras de pasión Y abandonaste para siempre el barrio que... ¡Bravo! ¡Bravo, abuelo! Porque sabes que se me dedican a ese Se huele como aquí mira la chichi ¡Chichi! ¿Te gustó? Dejamos la rapida Porque siempre la comparsa